el santo rosario hoy es miércoles miércoles 26 miércoles 26 de junio ya estamos en esa semana por la mitad qué bueno es seguirle entregando al señor nuestra vida por medio de la oración por medio del santo rosario que es el que estamos haciendo el día de hoy entreguemosle al señor todo nuestro corazón nuestras necesidades hoy vamos a orar particularmente por los hombres hoy miércoles josefino por tradición es josefino así que qué más que apoyarnos del padre de san jose de ese padre de jesús el padre adoptivo para que él con todas sus virtudes nos transforme nos lleve nos llene y nos enseñe cómo ser verdaderos hombres así que desde llave pensando en ese hombre ese esposo ese hijo ese padre ese abuelo por el cual quieras orar hoy y tenlo ahí tenlo ahí presente para rezar este santo rosario por él por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos el tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del padre desde allí ha de venir a juzgar a los vivos a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Jesús mi señor y mi redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén como les decía antes al principio de este santo rosario hoy vamos a ofrecer el santo rosario por los hombres vamos a apoyarnos de san jose vamos a decirle amado jose amado san jose quiero ser como tu quiero ser un hombre un varón un hombre prudente un hombre justo un hombre silencioso ser la cabeza de mi hogar pero una cabeza verdadera no distorsionada ser el que guía a mi familia ser el proveedor de mi familia ser el amoroso de mi familia también porque muchas veces se nos olvida que nosotros también estamos ahí para dar firmeza en el hogar pero también para dar amor hoy pidámosle a san jose por cada hombre hoy este santo rosario es por cada hombre para que san jose lo molde en su taller para que san jose nos molde nos falta mucho para llegar al cielo limpios pero con este gran ejemplo de este santo de este padre de este varón prudente y justo que intercede siempre por nosotros va a ser más fácil dijimos nos moldear por san jose por su amor por su trabajo por su entrega así que escribe cuál es el hombre que tú deseas orar hoy por cuál es ese hombre que deseas orar por tu papá por tu hermano por tu esposo por tu hijo yo aprovecho para orar por mi papá por mi hermano por mis cuñados por todos ellos para que san jose los vaya moldeando moldee su corazón y los haga más cercanos a dios los haga unos verdaderos hombres los misterios que vamos a contemplar hoy miércoles son los misterios gloriosos que voy a ver que hoy orando por los hombres vemos la gloria de dios en estos misterios así que en este primer misterio que es la resurrección del señor el señor nos está mostrando su grandeza pero muy coincidencialmente o más bien muy diocidencialmente nos está mostrando la gloria que el resucita y yo lo veo desde esta perspectiva es un respaldo de dios frente a lo que estamos pidiendo hoy pidiendo por los hombres nos está mostrando su gloria nos está mostrando su resurrección porque nos está diciendo hey tú por ese hombre que estás orando yo con mi poder lo voy a resucitar para que sea uno nuevo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén María eres madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén En el segundo misterio glorioso, meditemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo Meditemos como fue ese momento, como Jesús reúne a los apóstoles, a muchos de los seguidores, de los discípulos Y frente a ellos, asciende al cielo, entre gloria, entre ángeles, se abren los cielos para recibir a nuestro Dios Pero, antes de irse, le dice a aquella multitud de personas Yo estaré con ustedes, hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo No, no estamos solos, estamos con Él Él, en cada persona que haya a nuestro alrededor Él está ahí Y qué bueno que aprendamos a ver los ojos de Dios Los ojos de ese Jesús que prometió estar con nosotros En ese hombre que amamos Piensa a nuestro padre, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro novio Que cuando veamos a esos hombres, en sus ojos, veamos los ojos de nuestro Dios Acompañándonos, cuidándonos, protegiéndonos, custodiándonos Porque Él mismo lo prometió Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén María, eres madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El tercer misterio que contemplamos es la venida del Espíritu Santo. En este misterio, entregámosle al Señor a ese hombre por el cual tú estás orando. Pídele al Señor que sobre él se derrame el Espíritu Santo, se derrame con todos sus dones, con todos sus frutos. El Espíritu Santo es el verdadero guía, es el verdadero amor, es el que nos enseña cómo debemos de ser, cuáles son las actitudes que debemos tomar frente a la vida, cuál es esa virtud que le debemos trabajar, cuáles son los vicios que tenemos que dejar. Así que, hoy por medio de este misterio, pidámosle al Señor que se derrame con su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno de nosotros, hombres, sobre el hombre que tú estás pidiendo. Para que el Espíritu Santo lo guíe, para que el Espíritu Santo lo ilumine. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. En el cuarto, un misterio glorioso, contemplemos la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Aquella mujer que fue el molde perfecto de la creación de Dios. Porque cuando Dios como Padre pensó en el hombre, en el ser humano, lo pensó así, tal cual fue la Virgen María. Así fue ella, virtuosa, obediente, así como fue ella, orante, dispuesta, con una voluntad firme, amorosa. Así pensó Dios en el ser humano, y por eso ella fue asunta al cielo, por los ángeles. Ella no tuvo un cuerpo corrupto, en ningún sentido imaginario para el hombre. Ella fue toda pureza, toda perfección. Y dice la revelación privada, que los ángeles estaban atentos a qué diría Jesús cuando recibiría amarilla en el cielo. Atentos, ¿qué le va a decir? Se van a encontrar nuevamente, ¿cómo será ese momento? Y una vez, Él estaba ahí, esperándola, y se encuentran. Jesús le dice, Madre, pídeme lo que quieras. Todo tú no lo has dado como hija, como madre. Has sido obediente a nosotros como Trinidad. Ahora tú, pídeme lo que quieras. Y María, con toda la ternura del mundo, le dice, déjame quedar con mis hijos. Qué belleza, qué amor de madre tiene María, el querer permanecer para nosotros, sus hijos. Y es por eso, es por eso que Jesús ha permitido tantas apariciones. Es por eso que Dios ha permitido que ella interceda por nosotros. Es por eso que Dios nos la ha dado como madre, porque es ella quien se quiere donar a nosotros. Hoy te invito a que le entregues a aquel hombre por el que estás orando. Entrégale su conversión, su sanación, su liberación. Entrégale a María, que ella es el molde perfecto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El quinto y último misterio de gloria es la coronación de la Virgen María como reina universal de todo lo creado. Ella es la reina de todo y todos. Como decía mi esposa hace un momento, el Señor cuando se encuentra con la Virgen, le dice que le pida lo que sea. Ella siendo la madre de todos, de todo, nos puede alcanzar más fácil las gracias, nos puede alcanzar más perfectamente las gracias, porque ella está del lado de Dios. Ella es la madre de Dios. ¿Qué regalo tenemos nosotros, tan grande, el poder tenerla a ella como madre? Ella es capaz de hacer todo por amor y su Hijo no se va a negar en nada por ella, por el amor tan inmenso que hay entre ellos dos. Dios, pidámosle a la Virgen María, ella que conoce bien el corazón de un verdadero hombre, que nos enseñe a ser como un verdadero hombre, que seamos unos verdaderos hombres. Esos hombres responsables, esos hombres amorosos, esos hombres sinceros, fieles, leales, esos hombres prudentes, esos hombres como San José. Ella, que fue la esposa de San José, conoce muy bien el corazón de un verdadero hombre. Así que hoy, en este quinto misterio, ella como reina, como madre y como conocedora de cómo es un verdadero hombre, nos va a enseñar y va a poner en el corazón de cada uno de nosotros esa semilla para que nosotros como hombres, por el hombre que tú estás pidiendo, sea un verdadero hombre. Y te lleve hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro pan de cada día, pide por ese hombre que está en tu corazón. La mamá no te va a defraudar. Ella nos puede alcanzar todas las gracias. No dudes en pedirle, no dudes en entregarle eso que tienes en el corazón. Y tú, hombre, no dudes en pedirle a la Virgen que te enseñe, que te ponga en tu corazón lo que debes cambiar, que te presente a San José y te permita ser igual a él. Igual en sus virtudes. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevo al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Vamos a entregarle una oración a Dios por la vida del Papa Francisco, por la Santa Madre Iglesia Católica. Pidámosle por este hombre, porque él también debe aprender de San José, también debe aprender de Dios, a ser un verdadero hombre. El Papa, los sacerdotes, los seminaristas, los religiosos, también deben dejarse moldear. No son perfectos por ser sacerdotes o religiosos, o de la vocación que sean. Ellos también necesitan oración, ellos también necesitan que oremos por ellos. Así que, entreguémosle esta oración al Señor por él, para que sea un verdadero hombre, una verdadera cabeza, que sepa orar, y que sepa obrar por esta iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les pague por rezar el Santo Rosario con nosotros. Recuerden que el día de mañana nos encontraremos nuevamente. Mañana jueves vamos a orar por las vocaciones, por la Santa Iglesia, por las vocaciones para el Señor. Dios los bendiga. Amén.